Tres denuncias y una investigación por estafas telefónicas ha recibido desde el 1 de junio a la fecha la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. El subcomisario y jefe de esa unidad especializada, Carlos Paz Palacios, indicó que se trata de un delito que se ha vuelto bastante frecuente y que lamentablemente se concreta principalmente por la ingenuidad de las personas. Se había frenado un tiempo y actualmente del 1 de junio a la fecha ya tenemos tres denuncias y una investigación que por el periodo de tiempo es preocupante y es preocupante porque son las mismas artimañas que usaron en su oportunidad. Tenemos tres que corresponden a que se hacen pasar por familiares que están pasando por un accidente y le pasan a un carabinero que es el que lo intimida y se empodera en el cargo y les dice que tienen que pagar una cierta cantidad de dinero para que el familiar no pase preso. Y ahora bien, ayer tomamos una denuncia de un caballero que lo habrían llamado de la tienda Falabella que es por un concurso y a raíz de ese concurso tenía que girar dinero a una persona y además lo hicieron comprar tarjetas telefónicas que es cuando se dan cuenta que la gente tiene menos dinero y como que le quitan todo lo que tiene. El oficial de la PDI agregó que este ilícito es perfectamente evitable si se adopta una actitud cauta no obstante, señaló que quienes ya han sido víctimas de estas estafas igual pueden denunciarlas en la Brigada de Delitos Económicos. Igual nos sirve que cuando se den cuenta igual tomen el teléfono si es que lo llamaron al celular o lo llamaron a la casa y tienen el identificador de llamados igual nos traigan el teléfono para juntarnos en la fuente de análisis que tenemos en cuanto a los teléfonos. Y si son estafadas obviamente dirigirse inmediatamente acá a tomar la denuncia. Lo que pasa es que lo ideal también es que si se están dando cuenta en un momento si le pueden seguir el juego y nos avisen en ese transcurso para también poder identificar el procedimiento en el momento porque la investigación es larga pero tenemos como para identificar porque generalmente la plata le llega a una persona que existe. El subcomisario Carlos Paz recalcó que lo posible es bueno guardar el número del cual se hizo la llamada y en caso de verse sorprendidos por este tipo de delitos idealmente chequear la información y los antecedentes que se piden por teléfono. ¡Gracias!